Esta noche en Llegaste Tú Dicen que la psicópata está en el hospital y que tiene mucho riesgo de morir No puedes morir, no es tan simple, tienes que pagar Y cuando la encontró no había nadie más Vi a un hombre de gran estatura, era muy alto ¡La estamos perdiendo! Vive cada momento de Llegaste Tú Esta noche a las 7 por Telefondo, tu canal siempre ¿Por qué se ponen felices sin mí? No podríamos ser felices sin ti ¡Gracias!